La vibra, vibra de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante, los de atrás, se quedarán. tras 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 ¡A la vibra! ¡Vibra! ¡De la mar! ¡Por aquí pueden pasar! Los delantes corren mucho, los atrás se quedan atrás, 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 atrás... ¡Corona o Corona! ¡Sí! ¡Corona! ¡Vibra! 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 ¡De la mar! ¡De la mar! ¡Por aquí pueden pasar! Los detrás se corren mucho y los detrás se quedarán. Tras, 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 tras. La vibra de la mar, de la mar, por aquí puede pasar. Los detrás se corren mucho y los detrás se quedarán. Tras, 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 tras. ¡Corona! ¡Mi corona! La vibra de la mar, por aquí puede pasar. Los detrás se corren mucho y los detrás se quedarán. Tras, 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 tras. ¡Corona, Flor!